Música 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 Os vamos a contar una cosa que la vais a tener que poner en práctica en la siguiente cárcel. Y es que la música máquina tiene tres pasos. Empezamos por el primero, que sería algo así. Hay que ensayar que luego hay que hacer la vida. Una, dos y tres. Paso uno. Lo pensamos vayamos. ¡Eh, eh, eh, eh! El paso dos. Manos cruzadas arriba. Acompañado del siguiente cárcel. ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo! Y el paso tres es que nos ha subido la pastilla de la tensión o la de la risilla. Y os ponéis más o menos como esta media, pero si la pastilla también se encaja, por favor. Y luego la gente va hablando. ¿Estás listo para ir? ¡Pues la vamos a liar! ¡Venga, carnet, carnet! ¡Venga, carnet, carnet! y y y y y y y y No carne es un dolor de pie carne, carne, carne es de rechazar ¿Qué pasa, amigos? Rosa, roza, eres Rosa, roza, eres carne, carne, carne Rosa, roza, eres Rosa, roza, eres carne, carne, carne Rosa, roza, eres No, 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 no ¡Lora, lora, 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 lora! ¡El huracán, el carni, el huracán, el carni! ¡El carni, el 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 car ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! De verdad que está haciendo la hostia Estoy muy emocionada Yo esta noche no me puedo aportar